La Casa de Estudios de la Universidad Metropolitana de Monterrey recibió con gusto al General Irán Moreno Gutiérrez, quien actualmente se desempeña como Jefe Mayor en la Séptima Zona Militar. Me da mucho gusto estar aquí y compartir todo lo que somos en el Ejército Mexicano y Fuerza Aérea, así como lo que estamos haciendo. El comandante expuso una presentación ante alumnos de diferentes licenciaturas de la UMM. Las Fuerzas Armadas se constituyen por el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Armada de México. Sus misiones van más allá de las funciones tradicionales, pero se busca optimizar sus recursos, siendo la seguridad una condición esencial para impulsar el desarrollo sostenido de nuestro país. Para finalizar, el rector de nuestra universidad expresó su sentir reconociendo que el Ejército de nuestro país está presente en la vida de todos los mexicanos. Primero aplaudir y agradecer esta oportunidad que se da y nos da el Ejército Mexicano de este encuentro, pero segundo aprovechar su invitación generosa de decir, oye, vamos a llevar a los estudiantes a nuestra casa para que nos conozcan, para que nos vean, para que vean que somos de carne y hueso, para que vean cómo queremos y amamos a nuestro país. Con imágenes e información de Julia Rodríguez, Tercer Tetramestre, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación UMM. Gracias por ver el video.